MUNCIMUNDO trabaja con una amplia gama de créditos personales, tenemos créditos con la primera cuota en diciembre, promociones de 30% de descuento y hasta en 21 cuotas, promociones inclusive con 20% de descuento, hasta en 18 cuotas. Tenemos también lo que es el Ahora 30, que es un plan con una tasa muy ventajosa, en cuotas accesibles, digamos, para todo el público. También trabajamos con todas las tarjetas de crédito y lo fundamental que es el crédito MUNCIMUNDO, que es la primera cuota en diciembre, como para que empiece el Mundial y sin tener que pagar entrega. Por ahí la gente quiere saber algún producto en específico que se recomiende cuando la gente viene. Vamos primero con el tema televisores, ¿qué es lo que está ofreciendo? Televisores en la gama de la Ahora 30, tenemos los que es 50, 55 y 58 pulgadas, son productos seleccionados, digamos, de fabricación nacional, más o menos en cuotas que están dentro de un importe accesible, inclusive con la facilidad de pagarlo, digamos, con la tarjeta de crédito. Si no, con el crédito personal tenemos 21 cuotas, digamos, pagando la primera en diciembre, con, digamos, opciones muy ventajosas. En la Ahora 30 las cuotas más o menos están de los 5.500, 7.000 pesos, depende del producto que usted elija. O sea, cuotas accesibles hoy, más allá de la situación, pero la gente por ahí quiere darse un gustito y tiene estas posibilidades, ¿no? Sí, 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 verdaderamente sí. Nosotros tenemos una amplia gama de productos, inclusive tenemos stock permanente, productos como ve usted, de gama alta y, digamos, de gran cantidad de pulgadas también, 75, hay televisores de 86, de 90 pulgadas, de acuerdo, digamos, a la preferencia del público. Otra cosa, se vienen los calores, y sabemos lo que eso significa, y también vemos una gran, amplia variedad en lo que es aire acondicionado. Sí, aire acondicionado también tenemos amplia gama de ofertas, y también tenemos en la Ahora 30, que es inclusive para aire acondicionado, para heladera, para lavarropas. En la cuota de un lavarropa está más o menos en 5.600 pesos, de un aire en 7.000, en ese tipo de, digamos, de línea. Y después si no tiene los créditos, con descuentos y, bueno, y promociones especiales, también de la misma forma, ¿no? También se viene el fin de año, escuchamos de fondo un poco de música, los muchachos ahí probando lo que son los equipos de audio, también vemos importante cantidad de ofertas. Sí, sí, lo que es, digamos, equipos de música, nosotros tenemos lo que es parlantes potenciados, digamos, en diversos tipos de gamas, digamos, para cada cliente, para cada necesidad, como para que el cliente, digamos, pueda acceder a lo que quiere, y como dice nuestra publicidad, digamos, si no te vas a catar, te llevas lo que querés desde acá. Digamos, no tenés que hacer 13.800 para cumplir el sueño, digamos, del producto que querés llevar. Claro, podemos reiterar cómo es la hora 30, que es por ahí lo que la gente está pidiendo, averiguando en este último tiempo. La hora 30, en televisores, son televisores de 55, 50 y 48 pulgadas. Esa gama de aparatos se ofrece hasta 30 cuotas en una tasa de hasta un 48%. Los planes son cine de entrega, con tarjeta, y, digamos, se incorporan productos también de otras gamas, por ejemplo, lo que es aire acondicionado, lavarropas, heladeras, que, bueno, tienen fabricación nacional. Recordamos la dirección y horarios de la sucursal de Mucimundo aquí en Catamarca. Nosotros estamos en República Salta, estamos de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y a la tarde de 17.30 a 21. Y los días sábados nada más varía el horario que es de 9 a 13 a la mañana. ¡Gracias!